Venta de propiedad ubicada en Colonia Bellavista, San Buenaventura, un bello lugar a minutos de las cataratas de Bulapanzac, zona turística. La propiedad cuenta con la construcción de tres casas y terreno disponible para condicionar a sus necesidades. Para más información llame al número 9621 0507 o puede contactar directamente con el propietario marcando 1-832-378-1782.